Hay personas que se van, pero siguen presentes. A punto de terminar la tarde, escucho el bote y el rebote de un balón en la cancha de básquetbol en el Zócalo del Pueblo. Familiarizado con el sonido del bote de ese balón, sé que se trata de la misma persona. Quienes frecuentan ese lugar a esa hora saben, sin temor a equivocarse, que quien juega es Gustavo, a quien le llamamos el King. Ahí se encuentra esperando a alguien más para jugar. Una cascarita, 20 puntos, dice retando. Te doy 10 de ventaja y quien pierda invita a los refrescos. Esa es su estrategia táctica para encontrar contrincante. Al final, siempre invita al refresco. Cuando tarda mucho en llegar un contrincante, se entretiene practicando tiros para encestar de canasta a canasta. Los tiros de tres ya están dominados. Uno a uno van llegando hasta completar dos o más equipos. Pero no solo practica el básquet, sino también le gusta el vólibol. Tiene que esperar a que llegue alguien para ir por la red y los postes que guarda en su casa, que está a unos metros de la cancha. Cuando está solo, le gusta hacer malabares con la pelota. Mientras con una mano la gira en uno de sus dedos, con la otra la hace girar con mayor fuerza y a gran velocidad. Y eso, para él, es divertido. Muy sorprendente para la gente que lo observa. Logra tenerla girando, girando, durante un buen tiempo, sin que ésta caiga. Es un cabón, dice su tío en la puerta. Ya dentro del juego, es común escuchar su grito. ¡Pónmela! ¡Clávala! ¡Clávala! Más de dos ocasiones tiene que ir por el balón hasta Los Arcos o a la tienda de Doña Justina o termina los techos de las casas de los vecinos. Siempre se juntan dos o más equipos. Por eso siempre hay una reta. Y quien pierda el juego paga los refrescos. Un día el Kingo sorprende cuando llega con una mujer que le endulzó el corazón y se la trajo a vivir con él. Una mujer delgada que además tenía un compromiso social adicional y siempre estaba maquillada. Ella como el pajarillo que vende la piel a precio caro de las 8 a las 10 en una esquina. Ellos están igual, sin compasiones y compasiones de locura. Pues los dos tienen la osadía de vivir. Vivir su singularidad. Eso, sólo eso, son muy diferentes. Muy diferentes a nosotros. A los otros. Y por eso los otros lo señalan. No sé qué pasó entre ellos. Pero terminaron. Como antes de conocerse, cada quien para su lado. Además de nosotros, sus compañeros de juego, tiene otros con los que juega, que juega a juegos extremos. Le gusta volar. Elevar papalotes por los aires. ¡Allá está el Kingo! ¡Allá está el Kingo! Dice la gente, mientras los demás se sienten pilotos, aviadores o astronautas. Gustavo, hay personas que se van, pero siguen presentes. Seguiremos muchas, muchas tardes esperando. Siempre eres un buen promotor deportivo. Un buen jugador, un gran amigo, un loco como pocos y un soñador como muchos. Ahora, nuevamente a esperar que llegue alguien que ayude a poner los postes y la red. Mientras, mientras sigamos platicando tus aventuras, sigues, sigues vivo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!